¡Hola amigos! Soy Sword & Mark y hoy os doy la bienvenida a mi canal. Hoy para hacer un vídeo informativo, ¿de acuerdo? Un vídeo informativo muy, muy importante porque esto va a ser un antes y un después para el canal. Me he hecho una cuenta en Patreon. Patreon es una página para que vosotros podáis dar algo de dinero a la gente que hace algún tipo de proyecto, donde sea, en YouTube o en cualquier otra página. Allí podréis donar dinero gradualmente, ¿de acuerdo? O mensualmente o de forma directa, dando todo el dinero que quieras a esa página. ¿Por qué he decidido hacer esto, de acuerdo? No es porque no tenga ingresos necesarios para continuar en el canal, sino porque me gustaría tener algunos más para mejorar lo que viene a ser todo lo que rodea al canal, ya sea el modo de grabar, ya sea dónde grabo, ya sea todo lo que viene relacionado a subir vídeos a YouTube. ¿Y cómo me vais a ayudar? Es muy fácil. Podréis donar el dinero vía Paypal o vía tarjeta de crédito. Es muy, muy fácil. Y ellos se encargarán de ya distribuir mensualmente el dinero que me darás para progresar en el canal. Esto no lo hago para mí, ¿de acuerdo? No quiero ganarme la vida con esto, ni por supuesto sacarme un dinero, es más para vosotros, ¿de acuerdo? Como veis, en las características de al lado tengo unos propósitos, unos, vamos a decir, unas metas, ¿de acuerdo? Que quiero cumplir. La primera meta son 20 dólares. Como veis es una meta un poco larga ya, pero me he hecho esta meta principalmente para, si la cumplo, ¿de acuerdo? Si llegamos a esa meta, llegaré un vídeo diario al día, en vez de los 3 o 4 que subo semanalmente, como ya sabéis. Y después, como meta a más largo plazo, ¿de acuerdo? Están los 50 euros. ¿Qué haré con esos 50 euros? Seguramente los invertiré para mejorar, ¿de acuerdo? El internet en mi casa, porque tengo un internet muy pobre. Muy, pero que muy pobre. De bajada tengo 4 megas y de subida no llega al 0,6 megas, 0,7. Eso significa que no puedo hacer directos de la manera que me gustaría hacer, con una velocidad de banda mucho mayor y con una subida de vídeos para hacerlos a HD, en HD, que es como os lo merecéis, y sin ningún parón. Son 50 euros mensuales para mejorar todo eso y, como digo, os los voy a dedicar a vosotros. Y también tendréis las características de donaciones. Sí, señor. Podréis donar de 1, 2, 5, hasta 20 euros. Primero, si me dais un euro, ¿de acuerdo? Os lo agradeceré mucho porque me ayudaréis muchísimo, muchísimo a continuar, bueno, este pequeño proyecto que yo llamo esto del canal de YouTube, que además de un hobby puede llegar a ser algo un poco más serio. Los 2 euros serán gratificados con un vídeo especial agradeciendo a todos vosotros y todos vuestros nombres. Además, podréis poner un pequeño comentario, ¿de acuerdo? Y eso, si queréis salir en mi vídeo de una manera mucho más personal y mucho más gratificante, ya sabéis, si donáis 2 euros al mes, que no suele ser, no 2 euros, 2 dólares al mes, que no suele ser gran cosa, eso, saldréis en un vídeo privilegiado. Si dais 5 dólares mensualmente, ¿de acuerdo? Con ese dinero podréis contactarme vía Skype y podemos jugar juntos, sí, señor. Vale, así vosotros podéis conocerme un poco más, además me podréis hacer entrevistas, me podréis hacer preguntas y podréis estar un buen rato charlando juntos. Os estoy diciendo, no tengo cuenta de Skype por ahora porque no tengo más que nada un micrófono y para hablar con vosotros, un micrófono delante, pero me gustaría mucho contactar con vosotros, ¿vale? De cualquier otra forma. Y esta es una forma muy, muy buena, creo yo, así que nada, esa es otra de las características que podéis ganar. Y por último, 20 dólares mensuales. Esta es una cifra muy grande y quiero que, quien la dé, quiero que, eso, quiero hacer con mi canal algunas cosas que solo considero mías. Una es elegir el gameplay que quiera, el que quiera y lo subiré al canal, sea como sea y sea cual sea la plataforma, ¿de acuerdo? Así que, eso. Espero que os haya gustado este pequeño vídeo, más que nada informativo. Dadle a like, por favor, suscribíos para que más gente pueda ver, eso, tengo una nueva cuenta en Patreon, voy a guardar la cuenta, ¿de acuerdo? Donde viene a ser en las características del vídeo y también en mi canal hay 3 o 4 pestañas donde está mi Twitter y también mi cuenta, donde ahí podéis acceder directamente. Además, pondré en la descripción del vídeo siempre la cuenta de Patreon por si queréis a donar. Además, en cada vídeo voy a dar un pequeño comentario bajo, seguramente, haré un pequeño comentario si queréis a eso, a informándoos. Si queréis, vais a dar un poco de apoyo, dando un poco de dinero al canal. Así que nada, gracias por estar ahí, gracias por estar atentos y nos vemos en otros capítulos. ¡Hasta luego!